La reubicación es una alternativa que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez plantea para cientos de comerciantes ambulantes que se encuentran en el centro de la ciudad. La idea es que puedan ofertar sus productos de manera formal. Más bien son mercados rodantes que vamos a tener que implementar en algunas colonias. Quienes quieran ocupar ese proyecto serán bienvenidos para hacerlo y quienes no, habrán de tener un proyecto de reubicación o de mejorarles la capacidad y la dignidad de vida consiguiendoles un empleo, consiguiendoles algún microcrédito para abrir un negocio establecido. Tiene que ser una estrategia conjunta. La reutilización de los espacios vacíos en mercados públicos es otra alternativa bajo análisis. En ese sentido, las autoridades realizan un censo para conocer cuántos espacios están disponibles, entre otras opciones. Que tanto la Coordinación de Política Fiscal como la Secretaría General del Ayuntamiento ya tienen detectados tres lotes que podemos habilitar en un lapso de dos meses para iniciar un proceso de reubicación pronta. De acuerdo a las autoridades, hasta el momento, la Organización Social Antorcha Campesina ha manifestado de manera voluntaria su interés de regularizar su situación. En las imágenes, Libano Pinto, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.